¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Mario Tennis. ¡Ey! ¡Sí señor! Y estamos aquí. Bueno, pues en el Estadio Náutico donde todo comenzó, terminará quizás. Ya lo veremos. Vamos a ello con el duelo final. Que por cierto, vamos a echarnos también unos dobles. Hola chicos, me alegro de que hayas regresado. ¿Esto ya lo leímos? ¿Puede ser? Vale, sí, sí, sí que puede ser, pero me cago en Panini. ¿Puedo pasar todo esto que ya lo leí? No, no puedo, no me deja. Me cago en Panini. Bueno, en fin. No voy a leer todo esto de nuevo. Simplemente hablan un poquito de todo y de que, bueno, se va a celebrar ahora un campeonato. Vamos a tener que jugar contra Luigi, Mario contra Luigi. Y luego, creo que las dos princesas van a jugar contra Luigi y el otro. No me acuerdo, los dos plataditos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Espero no manquear mucho. También es verdad que el Solarius este, bueno, el Solarius, el consejero, no sé cómo se llamaba el nota este, el protector, pues le da como una especie de poderes a las chicas. Lo cual es un poco, ¿lo veis? Ahí está, ahí está. Un poco curioso, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahí lo cuenta todo un poquito. Lo que nos vamos a jugar va a ser lo que vienen siendo las piedras estas importantes. Así que, bueno, vamos a ello. Alguien ha poseído a Luigi y compañía. Alguien no, ese es Lucius. Véncelos en un partido de tenis. Bueno, venga, vamos a ello y vamos a ver qué tal se nos da. Señoras y señores, les saludamos desde el Estadio Náutico, donde estamos a punto de asistir al partido inaugural de la Copa Lucius. La Copa Lucius. El torneo ha pillado por sorpresa a todo el mundo, pero a pesar de ello, el recinto está de bote en bote. No cabe un alfiler. En efecto, de hecho, el hecho de que lleve el nombre de la mítica raqueta que se ha apoderado de nuestra isla ha atraído a muchos fans, sin duda. Me recuerda esto mucho a los torneos de Cell. Pero bueno, los equipos en Lisa serán... ¿En Lisa? ¿Eso qué es? Serán el de Mario y el de Luigi, que se jugarán un premio muy jugoso. Los famosos cristales másicos del Reino de Solario, que ellos tienen dos y nosotros tenemos tres. En cuanto a Lucius, se dice que la mágica raqueta tiene el poder de controlar las mentes. Por lo visto, el equipo de Luigi cuenta con su protección, de manera que parten como claros favoritos. La base del equipo de Mario es... el propio Mario, claro. Ha regresado de su viaje por la isla cargado de experiencia y con más confianza que nunca. Eso sí, no participará en el partido de dobles, que me dirá a Wario y a Warluigi, con las princesas Peach y Daisy. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Sí, no es habitual que la realeza participe en torneos oficiales. Estoy deseando ver qué ocurre en ese partido. Me comunican que los jugadores que competirán en ese partido de dobles han llegado al estadio. Pero, contactemos en directo con la pista central. Pues venga, vamos a ello. El doble es primero, sí señor. Ahí está, Wario. Y ahora estará Warluigi, ¿no? Ah, bueno, no. Ahora la princesa Daisy, tan alegre y baracha como de costumbre. Como mola, ¿eh? Sí señor. No la conozco, ¿eh? No la conozco para nada. O sea, para mí es un nuevo personaje. Warluigi también es un nuevo personaje para mí. Wario no. Pero eso. Y aquí está la tonta esta que me tema mal. Por favor, que mal me tome. Soy canichita. Bien, el partido de dobles de la Copa de los Tios está a punto de empezar. Las princesas Peach y Daisy. Gracias por no dejarme leer. ¿Qué equipo se alzará con la victoria? ¿Por qué no me dejan leer? Pregunto. En fin. Vamos a ver qué hace aquí la amiga. Amiga. Buena, 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 buena. Sí, sí. ¡Ay! Qué cabrón es verdad. Ostras, chaval. Un partido de dobles tiene que ser la locura máxima, ¿no? Con lo de los poderes y demás. Lo que pasa es que se carga. Bueno, sí, sí. Bueno, está bien. Yo ya jugué unos dobles. Ahí está. Deberíamos intentar... Cargar. He buscado ahí el paralelo. Me cago. Uy, tenía que haber hecho lo del salto ese acrobático. Me cago en pañini. Pero es que... No me acuerdo de ello. Pues ahí mismo. ¿Le ha dado bien? Ah, no, no. Se le ha roto un punto de ataque también. Buenísima. ¡Subimos! ¡Uy! ¡Eh! ¡Chaval! ¡Qué buena, tío! Muy buena. Sí, señor. Punto de juego. Esto de momento está bien, ¿eh? No hace falta, mira. Yo esa no podía. No tenía estamina. Vale. Este punto hay que... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Quiero ver la repetición. Sí, señor. Si es que hay repetición. Ahí está. Ah, vale. Que ha dado en la red. Fijaos. Ha dado en la red. Pocas veces da en la red. Pero mira. Ha dado en la red. Qué guay. Vale. Servicio de Wario. ¿A cuánto es? ¿A cuatro mejor? Venga, amigo. Venga, amigo. Qué cabrón. Pero si es que se llegan a todas partes, ¿eh? Ya muy lejos. Pero bueno, en fin. Hemos ganado el primer puntillo. Así que... Perfectillo. Nos toca bolear un poquillo. Ah, tío. He gastado toda la estamina para nada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Un buen globo que hemos hecho. No. No, no, no. Ve tú, ve tú, amiga. Me cago en panini. Vale. No. Uy. Quería que la pillaban también, ¿eh? Ahí lo hemos hecho bastante bien, creerlo. Vale. Qué cabrón. Cete, ¿eh? Pero dale. En fin. No lo he hecho muy bien, que digamos. Buenísima. Buenísima. Sí, señor. La chica esta me mola a mí. La Daisy. Uy. Toma efectito, amigo. Toma efectito que le he dado, además. Le da ahí justo con los reflejos. Bueno, pues ventaja nos hemos colocado, ¿eh? Vale. 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 Muy pronto la da a la chica, pero bueno, no pasa nada, Daisy. Vamos. Buenísima. Buenísima. Buenísima, Daisy. Sí, señora. Sí, señorita. Ahí está. Saca ella ahora. Bien, bien, buenísima. Buenísima, buenísima. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Hay que moverlo. Sí, hay que moverlo. Cuidado a que me dejan la cabecita, ¿eh, loca? Bien, 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 bien. Menos mal que ha llegado. Buenísima. Buenísima. Sí, señor. Daisy es la crack. Sí. Pues mira lo que hago. Poder de princesa y del amor. Te doy. Nah, venga, para allá. Iba a dar en la cabeza, pero he dicho mejor no. Buenísimo. No ve a Daisy como está, ¿eh? Este sería el último juego, supongo, ¿no? No, era mí, hombre. Ahí está. Y ahí está. Sí, señor. Vámonos. Por fin hago algo. ¿Habéis visto lo que he hecho? Le he dado su ingredo dos veces al triángulo. Y me he bajado. La verdad que bastante mononcio. Buenísima, buenísima. Ahí la volea. Mortales a Daisy. En volea y en todo. Madre mía. Daisy. Daisy, Daisy. Eres la crack. Amiga. Eres la crack. Mierda, quería hacerlo yo y me la ha quitado ella. Bueno, bueno, bueno. Le perdono. Pues nada, energía acumulada. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Siguiente. Pues ya está. Bastante divertido los dobles, ¿eh? Los dobles tienen... Guau. ¿Se pueden hacer una de cosas? Creo yo. Creo que tiene bastante posibilidad los dobles. El partido individual de la Copa Luthius va a comenzar en breves instantes. Esto pasa con... Ahí tenemos a Luigi que, bajo la influencia de Luthius, promete deleitarnos con técnicas situadas que... Gracias. Y no hace falta ni comentar quién es el otro contendiente. Sobran las presentaciones. Gracias por dejarme elegir. ¡Ja, ja! ¡Buenísimo! ¿Lo ves que ya estoy bien de la voz? ¡Ubir! ¡Ubir! Yo es que sí. Si invito a Gollum y lo hago bien, es que ya estoy bien de la voz. O sea, sigo tosiendo y todo el rollo, pero... ¡Madre mía! Vaya presentación a Mario, ¿eh? ¡It's a me! ¡Mario! ¡Ubir! ¡Ubir! Lo ves, ya me salen los agudos, tío. Genial. El choque está a punto de comenzar. Lo que pasa es que todavía tengo mocos y todavía tengo tos, sobre todo tos. Pero la garganta ya está bien, tío. ¡Qué bien! Estamos ahí a 30 de junio, por fin. Porque ayer o antes de ayer todavía no estaba bien, ¿eh? Eh, por cierto, tiene... ¿Veis? Tiene lo que tiene, ¿no? No, hijo de... Suprima. O sea, la máquina te tira un globo en cuanto puede. Eso me gusta. Y es lo que tendría que haber hecho yo, ¿no? Lo que pasa... ¡Epa, amigo! ¡Vámonos! 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 Ya está. Vale, perfecto, perfecto. A ver si... ¡Ay! Sí, ¿no? Pues toma, chaval. Contragolpe. ¡Vámonos! Le podríamos romper la raqueta, pero... ¡Para qué! Ya hemos roto suficientes raquetas. Otra. 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 Mira, me la juego. Muy pronto, bueno. ¡Ay, no! Se me ha ido el botón. En fin, no pasa nada. Está fuerte. Está fuerte Luigi. Habrá que... Hacer algo, ¿no? Joder. Vale. Me cago en todo lo cable, tío. Al final le acabo rompiendo la raqueta. ¿Alguien me dice que le rompo la raqueta? No. Vale. La subida a la red es lo mismo. Vale. ¡Vámonos! Bueno, pues saca a él. Bueno, le da muy pronto, la verdad. Otra vez, tío. ¡Qué pesado eres! ¡No! ¡Jolín! Vale, 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 vale. Ok, ok. Tenemos que tirarnos. O sea, tenemos que reventarle. ¡Qué cabrón! ¡Vámonos! ¡No! ¡Hijo de su prima! Golpe maestro ganador, además, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Y yo, pero tú, ¿de qué vas? ¡Vámonos, chaval! ¿Cómo lo he bloqueado ahí, eh, gente? ¡Madre mía! O sea, eso sí ha estado bien. Pero si no tienes energía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le queda poquito a Luigi, ¿eh? Bueno, poquito los cojones también, ¿eh? Pero bueno. Venga, tío. Es que tenemos que ganar. Uf, es que le queda demasiado, ¿eh? Tenemos que aguantar más. ¡No, no, no, no! ¡Eres gilipollas! ¡Coño! ¿Quieren mirar antes? ¡Joder! Que parecies imbécil. ¡Madre mía, chaval! Ahora sí. ¡Vámonos! Vale, 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 vale. Más o menos vamos bien. ¡Venga, va! ¡Va, va, va! Este está eliminado ya, ¿eh? Este está eliminado. ¡Estás eliminado! ¡Mierda! No pasa nada, no pasa nada. Ni lo he intentado. Venga, va. Tenemos tres puntos para romper la raqueta. Que no debería ser ningún problema. ¡Joder! ¡Coño, que soy tonto y me pongo nervioso! Perdón, perdón por los gritos. ¡No! Vale, vale, vale. Está todo controlado. ¡Muere! Ahí está. Sí, señor. En el último punto, como siempre, al límite, gente. Descalificación. A un punto de ganarme, el partido completito, pues toma, chaval, te descalifico. Te rompo la raqueta. Me encanta el romper la raqueta. En serio. Es que si no, no gano. Sí, bueno. Si no, igual me costaría un montón ganar. Se acabó. Se acabó. Mario gana el partido. En serio, soy muy malo. Tengo que aprender, ¿eh? Como ruge la afición. La victoria del equipo de Mario se está celebrando por todo lo alto. Y el choque nos ha deparado emoción a raudales y momentos memorables. Sin duda ha sido uno de esos partidos que crean afición. Y el resultado es el que todo el mundo esperaba. Luigi ha sido rescatado. Bueno, no. Todo el mundo no esperaba eso. Hijo del champiñón de los cojones. Todo el mundo esperaba que ganara Lucio porque tenía todo el poder, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Ahora solo queda entregarle los cinco cristales mágicos a Mario. Ojo, ojo, Lucio. ¿Qué cojones? Oh, no. Bowser se ha apoderado de Lucio. ¿Qué rayos se propone hacer? ¿Qué cojones? Que esto no termina, gente. Y que, bueno, yo creía que íbamos a jugar contra Lucio. En plan, la raqueta ahí mágicamente. Pero no, va a ser empuñada por Bowser. Lo cual mola. Bowser. Bowser, ya está bien. Esa raqueta es muy peligrosa. ¿No te das cuenta? Lucio te está controlando con su... No, no, no. No le está controlando, amigo. Con esta raqueta podré dominaros a todos. Es perfecta para un auténtico rey como yo. Su poder es tan flipante que siento más ganas de lo habitual de que me obedezcáis. Y ese es mi mayor deseo casi siempre. Mario. Te espero en el lugar donde comenzó toda la historia. O sea, aquí, ¿no? Allí comprobaremos de una vez por todas quién es el mejor. Y seré yo. Bowser se ha escapado con Lucio. Qué rabia. Sí, y lo peor de todo es que también se han llevado los cristales mágicos. Pero vamos a ver. ¿No teníamos nosotros los tres cristales mágicos? ¿Qué pasa? Nos ha pegado y nos lo ha quitado. En serio. En fin. Bueno, se habrá llevado los dos, ¿no? De los otros, supongo. Con lo contento que estábamos por haber ganado el torneo. Mario. Mario. ¿Asté? ¿Eres tú? No hay tiempo que perder. Debes detener a Bowser cuanto antes. Se ha adentrado en las profundidades de las ruinas y pretende entregarle los cristales mágicos a Lucio para que recupere todo su poder. Pero vamos a ver. Bueno, ok. Ya está. O sea, nos ha quitado los cristales. Los tres que tenemos nosotros también nos lo ha quitado. ¿Por qué? Pues porque sí. Estoy harta de Bowser. Siempre se las arregla para sacarme de mis casillas. Mario. El mundo entero será presa de la devastación de Lucio si no logras poner fin a sus malvados planes. Todo depende de ti. Bueno, como siempre. Pues volvemos al mismo punto. Pero esto ya lo veremos en el próximo capi. No, hombre. Broma. Lo veremos ahora mismo. ¿Qué tiempo? Hay tiempo porque habré hecho cortes. Si no, no habría tiempo. Es más, yo no tengo mucho tiempo realmente. Pero bueno. En fin, vamos a ello. Ah, muy bien. Pues Lucio se ha apoderado al final. Buajaja. Me alegro de verte, Mario. Lucio y yo nos hemos convertido en un solo ser. Así que ahora. Mi poder es infinito. Si te pensabas que habían mejorado mucho durante tus patéticas aventuras. Espera verme a mí en acción. Al omnipotente. Vaucius. Mola el nombre. Oh, se te ha quitado ya las ganas de enfrentarte a mí. Porque yo estoy deseando hacerte picadillo. Que lo sepas. Venga. No seas cobarde. Pues vamos a ello. En el santuario. La batalla final. Derrota al malvado Vaucius. Que se ha apoderado de Lucio. Bowser que se ha apoderado de Lucio. Pero Vaucius. Madre mía. Ahí está. Pequeñín. Joder, colega. Me cago en la puta. Me cago en la puta madre. Que parió panete. Coño, es hacerlo bien para nada. Coño. Bueno, pues nada. Vuelvo a intentarlo. Cuarto intento. Me cago en todo lo cagable. Que no quiero salir. Cojones. Déjame en paz. Que no se puede apuntar. Y yo soy gilipollas. Venga, va, 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 va. Venga, va. Esto está hecho. Son 280, ¿no? Pues venga. Me cago en. Venga, 262. Y a ver qué hace aquí el amigo. Si es que eres imbécil, Pablo. Venga, tío. Es justamente irme para atrás para no. Me cago en panini, tío. Vale, ahí todo bien. Porque es fácil. Me cago en todo. Bien. No, joder. No está, hombre. Venga, va. Tengo segundos de sobra. Pero es que la otra vez. Pues me empezaron a dar por todas partes. Que yo iría a quitarme segunditos. Ah. Me han dado ahí, tío. Gracias. Gracias. Y yo, en serio, tío. Joder. ¿Por qué tengo tanta puta mala suerte, colega? Da igual. No pasa nada. Venga, va. Muy bien. Muy trontito. No pasa nada. Me he perdido segundos. Que estaba fallando dos o tres, tío. Pues vengo. Tengo tarde de fallar ya. Mira. Con esta también puedo hacerla. Bueno, claro. Claro que puedo. Pero, ¿qué haces? Madre mía, chaval. Venga, va, 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 va. Gracias a la hora. Venga. 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 Va, 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 va. Y ven. Muérete. Oh, yeah. Sí, señora. Límite de segundos otra vez. Uh, y no lo he hecho queriendo. No he fallado eso último queriendo, tío. Es que se me ha ido la olla. Mamma mía. Ojo, yo me voy. Así porque sí. ¿Y Bowser qué pasa? ¿Muere o cómo es esto? Lo has logrado, Mario. Has vencido a Bowser y a Lucius. O sea, me ha rescatado aquí el amigo, ¿no? Entiendo. La paz regresará a la isla y el espíritu del rey Solarius podrá al fin descansar. Gracias por todo, Mario. Como se termina así es un poco feo, la verdad. Un poco no. Sería bastante feo. Bueno. Vale. Ok. Cuando Bowser se hizo con el poder de Lucius, las profecías se cumplieron y te desafió a un épico duelo sin precedentes en la historia del tenis. Pero, ¿qué profecías? O sea, estas profecías se dijeron antes porque yo no las recuerdo, ¿eh? En fin. Pero gracias a todo lo que aprendiste durante nuestros viajes, has sabido sobreponerte a las dificultades y derrotar a Bowser. Estoy convencido de que tu gran hazaña se relatará en esta isla durante muchas generaciones. ¿Eres leyenda viva? Sé que no ha sido fácil. Pero yo confiaba siglarmente en ti, Mario. Sí, mentira, asquerosa. Tú ibas por el otro, seguro. No sé cuánto te agradezco lo que has hecho por todos nosotros. Esta, esta cambia de papeles. La única que mola es esta. Esta sí que mola. Jamás pensé que la historia de esa raqueta capaz de controlar a la gente fuera cierta. Qué equivocada estaba. Pero, ¿por qué rayos teníais que romperla? Menudo desperdicio. Ya te digo. Nos habríamos convertido en los reyes del circuito tenístico si nos la hubiéramos quedado. Bueno, igual no, ¿no? Todavía pensáis que podríais haberla usada para vuestros intereses y olvidáis que Mario logró derrotarla, así que no habríais sido los reyes. Exacto. Me mola la chica esta, ¿eh? Me mola la chica. Además, ¿qué sería del pobre Luigi si Mario no hubiera acabado con Luigi? Ahí está Luigi. Esforzarse y mejorar poco a poco es digno de la alabanza, pero aprovechar un poder tan terrible como ese para beneficiarse no está bien. No, no está bien que tú en todos los... En todos los juegos de Mario te dejes atrapar por Bowser. Eso sí que no está bien. ¿Qué más? En fin. La fuerza solo debe utilizarse para proteger a quienes lo necesitan y no para dominarlos, así que... Tres urras por Mario. Pero... Nuestro héroe. ¡Hurra! 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 Y aquí termina. Bueno, ha terminado un poco de truño, la verdad. A ver, un poquito... A ver, está bien, ¿no? Pero, no sé. El mensaje ese de Solarius, o de como se llame, como que ha... No sé. Toda la felicidad del vídeo, ¿no? Como que la ha echado para atrás y luego, no sé, hubiese morado el que hubiesen ellos... Se hubiesen llevado ellos la... Lo que viene siendo los cristales mágicos. Lo hubiesen puesto en la raqueta y la raqueta hubiese sido la leche o algo así, ¿no? Porque al final tienen los agujeritos, pero los cristales como que no se le han puesto al final. En fin, será fin. Lo vamos a dejar por aquí. Sé que no he completado algunos circuitos, aunque eran repetidos realmente. Así que no sé si subiré algún vídeo. Yo creo que no subiré ningún vídeo, a no ser que me lo pidáis por los comentarios mucha gente. Que no creo. Pero bueno, si no, pues eso. Subiré un vídeo terminando lo que no he terminado. Que, como ya digo, son repetidas realmente. Pero lo dicho, no creo que lo haga. O sea, creo que lo haré, pero sin grabarlo y sin subirlo al canal. Así que, nada, lo dicho. Muchísimas gracias por verlo. La verdad que el juego ha estado bien. Obviamente no vale... Este modo no vale el precio del juego, por supuesto. Bueno, no vale. No vale entre comillas, ¿no? Porque está curradete. Hay cosas que... Pero, hey, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Está divertidete. Y, conchito, se lo pasa uno bien. Lo de los espejos moló un montón. O sea, estuvo todo... No sé. No se me ha hecho largo para nada. Ni tampoco corto. Se me ha hecho entretenido. Que es lo importante. Y, bueno, ahora lo ves. Mira, esa es una de las pruebas que hicimos. Y que ahora mismo ya... Bueno, la hemos hecho varias veces. Pero eso, que están repetidas. Entonces, como que no me atrae mucho volverlas a hacer. Sobre todo de grabarlas. Pero, bueno. Muy interesante todos los minijuegos. Eso, muy, muy interesante esa creatividad. Me ha gustado muchísimo. Los jefes también molaban. Había algunos que eran muy fáciles, ¿no? Como el de las manos y tal. En realidad eran todos más o menos fáciles. Incluso más fáciles que algunas pruebas. Pero eso, la creatividad y todo. Y el diseño. Me parece que está genial. Luego, ¿qué nos queda? Pues nos queda el multijugador, gente. Que es lo mejor de este juego, ¿no? Lo que le daría vida al juego. Ya que podríamos seguir jugando. Y jugando. Y jugando. Así que, nada. Intentaré traerlo. Intentaré... A ver si puedo... Y traigo también una partidita con mi madre. Que... A ver qué tal. Es peor que yo. Y eso ya es... Ojito. Porque yo soy malísimo. A ver si aprendo a dar efecto. A ver si... Ahora con el online. Pues me pongo y aprendo un poquito a eso. A generar efecto. Yo sé que con el fantasma pues se dan más efectos. Con Mario igual se dan menos. El pulpo es el boss que menos me gustó, gente. No sé cuál fue vuestro boss menos favorito. Y cuál ha sido vuestro favorito. El favorito mío. Ha sido... No sé. El último me ha gustado mucho. Este Bowser me ha molado un montón. Aunque el Bowser de piedra también estuvo bien. Las manos eran muy graciosas. No sé. Es que... Uff. Uff. No sabría elegir yo. Así a priori diría que sin duda el peor, el calamar. Eso lo tengo claro. Y el mejor, así a priori, sin pensar mucho, sin recordar mucho los demás, sería Bowser. Este último. Así que no sé. Bueno, el de los espejos también estaba muy bien. La reina esta de los espejos. La de la luz y la oscuridad. Me molaba bastante. Pero bueno. Como digo, al final le he echado en falta un poquito más de cinemática. ¿No? Un poquito más. Y un poquito más de... No sé. De terminar la historia. En plan, yo que sé, con diálogo o algo. Que hubiesen aparecido otra vez las setas y demás para hablarlo. No sé. Me ha faltado eso, la verdad. Pero bueno. En fin. Aquí terminan los créditos. Y... Y... Ok. Vale, pues... No creo que haya más nada. En plan, así de sorpresa. Pues sí. Hay algo. Va a firmar. Buenísimo. Buenísimo. Por cierto. Es que soy imbécil y no he prestado atención. Pero el ruidito del bolígrafo era la misma musiquita de Mario. Yo creo que no, ¿no? Al menos no me ha sonado. No he estado atento. Pero no me ha sonado. En cambio, en el tráiler que salió, Nadal contra Mario. Sí salía cuando firmaba Nadal. O antes firmaba Mario, no sé. Bueno, cuando firmaba Mario. Hacía el ruidito de característicos suyos de los juegos de Mario. Y eso, en serio, eso fue cremita. Además, no me di cuenta en la primera vez que vi el tráiler. Lo vi como dos veces. Luego se lo enseñó a mi madre. Igual, la tercera vez me di cuenta del ruidito. Y fue la leche. En fin, lo dicho. Tendríamos ya torneos. Así que... Ey, 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 ey. Me ha gustado bastante. Un aplauso, sí señor. Unos cuantos. Y nada. Muchísimas gracias a vosotros por ver el vídeo. Por supuesto. Y por apoyarlo. Todos los que han apoyado el vídeo con esos likes y comentarios. Sobre todo, que se aprecia un montón. Pues muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. En fin. Aquí queda este juego de tenis. Habrá más juegos de tenis en el canal, por supuesto. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Mamma mía! Una hora y siete grabando, gente. ¡Cricka! ¡Mamma mía!